Vean el video que se esta poniendo re bueno esto Todos sean bienvenidos a un video mas de El asadero Yo me acuerdo que llegaron mas pizzas y que ya esta aqui el pizzer Eso es increíble Ya van a empezar pero bueno ¿Se habla su español? No Yo nací en philadelphia Si quieres ¿Tienes el número que trabaja? Si el número es conectado Es para Josefina Josefina? Josefina Amigo ¿Cuántas son? Vanoha ¿Cuántas pizzas? 15.15 Para pasta Alfredo ¿Cuántas pizzas? No pizza Oh es pasta Alfredo Es pasta Alfredo No es pizza Pero dice oh esta bien me tengo que ir Pero va enojar mas te molesta Ajá Pasta Alfredo Yo no voy a ver Yo no voy a ver Yo no voy a ver Los que eres De Pato Josefina Hay gente Jajaja Pero bueno es lo que estamos viendo Ahorita me llaman a poner este Ven Ven Te vas a mojar Nos vamos a mojar ¿Por aquí? Es que esto no tiene que prender A esta hora Esto lo tengo que prender Más tarde En las noches Por ahora Vamos Ale Vamos vente Nomás para ver si ya Te encargo la mochilita Karen Nomás para ver si Que carro es pues Y así porque Ay Dios mio Ya Ya van a empezar Pero es que no puedo esconder yo La dirección Que tienen Que hablen Ellos piensan que nos molestan Que se ganan Pues aquí andamos Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Bien y nos vamos Ya nos cae Ni modo ¿Qué más hacemos? Este Yo pienso que mañana van a llegar más Pasado van a llegar más Y así se la van a llevar Pero Pues nosotros no le estamos haciendo mal a nadie Ya voy a poner portón Ya voy a poner portón Ya el muchacho ya Ya midió todo Lo que tiene que hacer Pues vamos a aprovechar Para enseñarles la casita Aquí también vamos a acercar todo Todo me va a acercar Todo hasta acá Todo Todo va a tener acercado Hasta allá Todo Todo Él me dice que me acerca todo Es mucho pero Bueno Acá tenemos toda esta Toda esta cerca Nos dejaron tabique para Para Nos dejaron tabique para Si queremos hacer Más cosas Vaya Del tabique que quieres usar Todo este terreno Todo Todo Ay No te creas Como vestir hasta una carretilla Nos dejaron De gas De gas De gas Nos dejaron Vamos a hacer un video Vamos a hacer un video Sequeo todo Mira Ven Mira Nos dejaron piedra De la piedra del piso Mira Todavía hay piso para poner Todavía hay para poner En lados Es de un piso De un piso muy bonito Es el que tenemos Mira Mira Mucha piedra de la que hay Muy bonita Mira Aquí Hay un montón de cosas No sé Todo este terreno Mira Aquí puedo poner las trailers Que voy a poner Aquí Para que se venga a vivir mucha gente Bueno no mucha gente Muchas personas Que Que tengo confianza Y que los voy a tener aquí Aquí Y ahí está la salida Aquí les queda facilito Acá sin que nadie los moleste O también allá de que lado Ah Está grandísimo Y aquí es donde va a ser la fiesta Acá es donde va a ser la fiesta Fíjense Acá todo Todo este Está larguísimo Todo 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 Muy bonito Y a esta hora Son las 6 Ya no hay sol Qué bonito Se va a poner Entonces A las 6 ya no hay sol A las 5 ya no hay sol Y el sol se mete No, no, no Entonces sí Va a estar bien chico Y pues aquí está todo este pedaz No, yo ando bien contento Con tanto terreno Tanto terreno Ese video de la carretera va a estar bien chido Vas a ver Vas a ver Les mandamos un abrazo Cuídense mucho Eh Nos mandaron pizzas otra vez Pero nosotros andamos acá enfocados en los nosotros Felices Cuídense mucho Chau Y bueno amigos Como siempre lo he dicho Ustedes son los mejores críticos Los más importantes para mí Si les gustó el video Regalen un maravilloso like Un magnífico comentario Y recuerda Y recuerda que si eres nuevo Será un placer tenerte En la familia El Asadero Suscríbete Compartan este video Les mando un abrazote Cuídense mucho Ahí estamos A la hora del padecer El Asadero Chau Chau Chau